Ya, mongoloide. ¿Ya? Ok. ¿Qué tal play...? No, es que no quiero mis leches. ¿Qué tal playeros de Steam Latina? No, Steam Latina no. Una cucharada. Y otra cucharada. Sí, vamos a separar el polvo. Muy buen trabajo. ¿De aquí hay agua? Ay, coño. Qué lamentable es tu vida, ve. Córtala. Córtala. Ya. Con tanta azúcar que estás así de flaco. Tanta azúcar, no sé por qué estoy tan flaco, en serio. No la grabes a ella, que al final tendré que editarlo. Porque si no me va a editar en la cara. Esto es para poner el microondas, ¿verdad? No sé. ¡Eh! ¡Espera, espera, espera! El público tiene que ver que hay una cosa ahí. ¡Otra vez! ¡Montando! Es café. ¿Cómo se enciende esto? Hay algo que se llaman cerillos. Digo, podrían servir un poco. Me voy a quemar. Deje de grabar. Fuck. Pero se supone que yo me queme. Pues bueno. Para las visitas. Para la del partner. A ver. ¡Name, chamaco! ¡Name, chamaco! ¡Name, chamaco! ¡Name! ¡Cardo! ¡Name! ¡Cardo, una pena ajena! ¿Sabes qué? Susten la cámara. ¡Ah! ¿Este servirá todavía? Sí. No está haciendo bastante... Espérate. ¡Azúme, chó! ¿Cuál es? ¡Está apagando! ¡Está apagando! ¡Está apagando! Espérame. Ok, voy a tener que ver... Voy a tener que editar eso. Porque está muy tonto. Pero... Esto me recuerda a un captulo de Drake y Josh. ¡Coño! Estoy tapando el dedo con el flash. Estoy tapando el dedo con el flash. A ver, la verdad. ¡Ay! ¡Dale ya! ¡Ey! ¡Ey! ¿Para hoy? ¡Ay, coño! ¿Qué era? ¡El tamal! ¿El huevo? ¡El tamal, no! ¡No! ¿Parto esto de aquí? ¡No! ¡Tronco en la mesa! Es más, yo lo parto. ¡Mira! ¡No! ¿Por qué me pica en ahí? ¡No! ¡Oh! Ya sé qué más. ¿Qué? ¡Frijones! Espera. Flash. ¿Está bien, no? ¿Se ve? No. ¿Lo puedo activar directamente? ¡Ya, compa! Bueno, eh... Perdón eso. Ya limpiamos la cosa y este... Ya realmente no puede tomar más. Me sentí horribísimo. Así que, bueno. Hicimos un café bien hecho. Acércate más que esta cosa no llega. Hicimos un café bien hecho. ¡Acércate más, hijo! Hicimos un café bien hecho. ¡Hicimos! ¿Y qué? Bueno, hizo... Mi producción... Su servilleta. Un café bien hecho para que no me quede trauma de por mí. ¡Llévate tu pelo! ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡CORTAR! Joder, qué basura, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Así como que... Bloopers detrás de cámara. Oh, no. Dejé la cámara encendida. ¡Hah! ¡Hey, Dogo! No comas eso. Estás a morir. ¡Dogo! Voltea, voltea como conseguir visitas si no volteas Hey, dame un cargador para que creas tu celular Funciona como cualquier Android ¿Qué quieres? Bienvenidos a The Mine Event